A ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo A ti te estoy hablando a ti aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti te estoy hablando a ti aunque es perder el tiempo A ti que te paso tan lejos el rigor del llanto y la melancolía Si nunca dije la verdad fue porque la verdad siempre fue una mentira A ti que estoy hablando a ti aunque te valga madre lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con jubiles de llanés la huella de mis besos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada A ti que por despecho estás pensando con dos pies A ti que me dejas mejor incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada A ti ya no te queda nada, nada Aunque después yo me muera y maldita haber nacido Te lo tengo que decir De que existen diferencias entre tu mundo y el mío Que no nos dejan unir Diferencias abismales que tal vez por ser muy joven Tú no puedes comprender Diferencias que han logrado al cruzar nuestro camino No te entreguen mi querer La primera son los años Eres pobre y bonita Y yo en cambio no lo soy La segunda tú eres libre Tu plumaje es suavecito Yo tan solo soy corrió La tercera y la más triste De todas las diferencias Que hoy empañan nuestro cielo Soy casado y tengo hijos Soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Soy casado y tengo hijos Soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Avísame si decides Es franquearme la puerta Avísame si es posible Volver hasta allí Avísame si dejaste De lado tu orgullo Que me sientes tuyo Sin tanta vergüenza Y no te defiendas Por quererme así Avísame si de noche Precisas mi cuerpo Para conjugar tus ansias De hacer el amor Avísame si es preciso Que apague las velas Para que no veas Que yo soy el mismo Y a puro egoísmo Tu amor traicioné Si tú lo decides Yo seré Lo que tú quieras Quítame la duda de una vez Aunque me muera Si tú lo decides Yo seré Lo que tú quieras Quítame la duda de una vez Aunque me muera Si de algo te sirve Cortaré mis penas Si quieres mi sangre Pagaré con ella Y hasta el corazón Hecho pedazos Yo te entregaré Música 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 Algunos bolsillos Tres tanta soledad Desde que te fuiste No me queda más Una foto gris Y un triste sentimiento Música Música Lo que malestima Es tanta confesión En cada despecio De mi corazón Quiero hacerte Quiero hacerte Quiero hacerte Al lado de mis pensamientos Por ti Por ti Por ti He dejado todo Sin mirar atrás Aposté la vida Y me dejé ganar Te extraño Te extraño Porque vive en mi Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo De nuevo Te extraño Porque vive en mi Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo De nuevo Amor Música Música Grupo y tango Vainable Aún más ricos El mejor Música 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 Que difícil es No tenerte entre mis brazos No sentir tu voz No tenerte entre mis brazos No tenerte entre mis brazos Música Música Que difícil es No escuchar que aún me amas Que tus besos me extrañan No sentir tu piel Otra vez Que difícil es No despertar No despertar junto a tu lado Que mi amor se te ha olvidado Ya no sé vivir Sin tu calor Por eso Vuelve a mi Junto a mi Que no ves que si no estás Me haces sufrir Vuelve a mi Junto a mi Apágame todas estas ganas Que tengo de amar Junto a mi Junto a mi Te necesito entre mis brazos Yo quiero serme a mi Junto a mi Junto a mi Hoy quiero sentir Tu cuerpo Junto a mi Música 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 Por volver a sentir Tu cuerpo Junto a mi Por sentirte otra vez Entre mis brazos Mujer Por sentir tu calor Por sentir tu calor Y un roce de tu piel Yo daría mi vida Porque volviera su vida Ay amor Aún te sigo queriendo Música Porque a ti Porque a ti Pertenece mi vida En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y en cada carición te amo Que hablan un poco de mi Yo te amo Yo quiero decir Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mi En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Mi vida te amo Música 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 Te vas Y ya verás Que no es tan fácil olvidar Esos momentos Esos momentos Que solíamos pasar Esos instantes Que siempre recordarás Música Música Te vas Y buena suerte Te deseo yo al partir Y me pediré A Dios que te haga A Dios que te haga muy feliz Música 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 Lloraré 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 Cuando te acuerdes de mi Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y el Señor Y el Señor Y el Señor Me pedirá Me pedirá Volver a mi Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar 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 Cuando se ha aprendido a amar En la forma En la forma Como te he enseñado yo Música Por ese fascitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tu debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Estos tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y me obliga a callar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Que parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder Sin poder conversar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez Tal vez será mejor Me marcha yo de aquí Para no vernos más Total que más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Por esa mujer Por esa mujer Yo he dejado todo Y le di a esa mujer Lo mejor de mi vida Le di al corazón Y mi amor sin medida Mi cuerpo y mi ser Todo lo que tenía Todo lo que tenía Por esa mujer Hoy lloró su partida No supe por qué Se alejó de mi vida Se fue sin saber Que él amaba yo tanto Y hoy por esa mujer Mi alma está hecha a pedazos Por esa mujer Me voy a perder Me voy a perder Que ella es mi destino Y si no está conmigo Voy a enloquecer Por esa mujer Que amé sin saber Que un día lloraría Y que hoy sufriría Por esa mujer No supe por esa mujer No supe por esa mujer Se le di a la mujer De la mujer